Bueno, hoy vinimos puntualmente a comunicar algunas cuestiones que ya estuvimos gestionando en beneficio de cada uno de los habitantes de Amstron, como lo decíamos recién en la conferencia, bueno, puntualmente habrá 5 micros que estarán llevando chicos de Amstron, ya que en total vamos a tener algo más de 20, 25 micros en todo el departamento, donde absolutamente los 6 distritos del departamento tendrán chicos que viajarán a Tecnópolis, no solamente a conocer Tecnópolis, hemos visto como muchos chicos no conocen ni siquiera Buenos Aires, de esta forma van a dormir una noche allí, van a conocer la parte del casco céntrico, van a parar en un hermoso hotel del centro de Buenos Aires, al día siguiente conocerán y recorrerán esta hermosa mega muestra que es Tecnópolis, y bueno, en ese sentido seguir trabajando para tratar de llegar absolutamente a todos los pueblos que no solamente reciban este tipo de beneficios a algunas comunidades, sino que todas las comunidades del departamento puedan disfrutarlo. También en ese sentido, en estos días estará visitando Luciano Vigoglio, que es un referente del Ministerio de Industria de la Nación, donde en las tantas recorridas por las casas del departamento, nosotros hablábamos y veíamos la necesidad en la gente de poder tener un oficio, de poder conseguir un trabajo, iniciarse en un emprendimiento que le permita no solamente un ingreso digno, sino porque no soñar en la posibilidad de dar un empleo o mano de obra a un vecino, a un familiar, a un amigo, a un ciudadano de esta ciudad, y en ese sentido Luciano vendrá para informar de los distintos programas que tiene la Nación, muchos de ellos a tasas subsidiadas, a tasas cero inclusive, en varios programas de la Nación, que le va a dar a las personas de Amstron y del departamento la posibilidad de gestionarlos, no solamente para aquellos que quieran iniciarse en un emprendimiento, sino también para aquellos que hoy ya están iniciados, que ya tienen una empresa, pero quieren ampliarla, quieren agrandarse. Todos estos programas estarán a disposición de todo el departamento, y bueno, en estos días y a través de los medios, ustedes van a estar comunicando, va a estar viniendo la gente del Ministerio de Industria a atender directamente a Amstron, evitando que ustedes tengan que en principio buscar en internet para ver cuáles son los programas, y lo que es peor a Urt, tener que viajar a Buenos Aires para tramitarlos. Y también, por estos días, va a estar llegando los camiones sanitarios para aquellas personas con problemas de salud, donde tienen un oftalmólogo, donde mucha gente que no puede comprar sus lentes, se les será recetado ahí mismo en el camión y al día siguiente se les entregan los mismos, como también aquellas personas con problemas de ver a un odontólogo, o distintos médicos con problemas de salud, donde desde este camión serán atendidos, y también el camión sanitario no solamente vendrá a Amstron, estará visitando todas las localidades del departamento belgrano. ¿Tanto para cualquiera de estos dos proyectos están abiertos a la comunidad en general? Absolutamente. Todo el mundo, toda la comunidad de Amstron, todo el departamento belgrano tiene el acceso a cada uno de estos emprendimientos, y el compromiso nuestro, en principio, que desde el Ministerio de Industria vengan, los informen y le hagan las carpetas. Y el nuestro, de hacer un seguimiento político para que después todos esos trámites puedan verse realidad y que puedan ser nuevas empresas en cada uno de nuestros pueblos.